¿Cómo es? Los juegos retro Ya estoy Ya Tú te saliste Muy buenas a todos gamers panameños Esto es... Aquí estamos Aquí estamos en un nuevo gameplay de Los Angeles Dreamers Bájale el volumen porque me van a sacar mi copyright Ya estamos en el nuevo modo DIRT MASH Ya saben quién está aquí Así que no tengo que saludar Ya saben quién está aquí Está mi primo Justin ¡Yeleni! 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 ¡Ya! ¡Uh, eh, eh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh, eh! No hablan mi nombre porque ... porque es tipo Yo para este bueno no soy bueno así que para que... ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Es la tintura en la cabeza! ¡Ya te estoy viendo! Ya te vi donde spawnaste ¡Fuck! 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 Deberíamos de tener un mando Me voy a comprar una ¿Mando de qué? Me dicen que si tu quieres manos y yo no tienes play ¡Oh! ¡Pero que paso! ¿Para que tu quieres manos si tu no tienes play me dice? ¡Pero que pasa eh! Apareciste y sin que te metí un brazo del todo a la yugular ¡Fuck! 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 ¿Qué paso ahí? Si te este iba disparando Tengo la mitad de mi vida Ya te permita ¡Ey! ¡Te estoy disparando! ¡Wow! Tengo el Ultra Steam ¡Ey! ¡Te estoy disparando en todo el cuello! ¡En todo el cuello te estoy disparando! Ya no voy a celebrar porque estoy... ¡Ahora sí! Ya se acabó mi apogeo ya Esplendaste por acá Se pone a cargar Se pone a cargar No vengas a mi spawn Que yo te doy tiempo para que corras Vamos a estar parejos Ahora si Vamos a estar parejos Vamos a estar parejos Te estaba disparando en toda la cara En toda la cara Porque yo te daba tiempo para que corras Tengo que marca de bala en toda la cara ¿Ves? ¿Ves? Te he dado una cara Toma la cabeza Un poquito de vida Ya me perdí Ya me perdí Ahora si Por un punto Por un punto A ver Por un punto Tó Por uno X D Yo te estaba disparando en la cara en la cara, en la cara, ya aprendí a apuntar bien yo no voy a jugar así ya aprendí a apuntar bien disparando en toda la cara de Steve y tú no metas dios 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 ya te vi campero ya te vi campero campero ya te vi campero eres un campero eres un tremendo campero Apunta la cabeza, apunta la cabeza Justin, apunta la cabeza Tiene cuatro y una más uno, que trampa ya Que trampa que es No ponga cara En toda la cara, hay que apuntar en la cara Yo estoy apuntando en la cara y no está pasando nada Esto se va a caer No sé cómo te mate Ay ya Tampis Eres que camperote Ay, estabas atrás de mí Me estabas esperando Yo la controlo Yo no puedo ¿Ah? No tengo que conseguir No tengo que conseguir Me estás esperando Campero ¿Por qué no sales? ¿Por qué tú no sales? Si tuviera granada aquí Ya la vida La vida que me quedaba La vida que me quedaba Dios, te voy a matar Te voy a matar y con la pistola Te voy a matar y con la pistola Me vas a matar con la pistola Porque tengo arma Paquita vida ¿Por eso no se puede matar ¿Dónde estás? ¿Qué jodía? ¿Qué jodía? Eso mismo yo pregunto Ya te vi Toma En toda la cabeza En toda la cabeza Con una bala Se acabó el tiempo Winner ¿Qué? 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 No sé por qué me salió Mi winner ¿Cómo que winner? Sí que te salió ¿Winner? Igual ya sabemos Que tú ganaste Porque tú tienes Novia Tuve 4 Bueno Chicos Esto era un minigame Me despido Con esto ¿Qué mod de arma? ¿Qué? Humo de arma a la cabeza Me despido Y nos vemos en un próximo video Chao Chao